La vida es una experiencia única y extraordinaria. Atrévete a vivirla de la mejor manera, sin hacer mal a nadie y seguro lograrás siempre los mejores resultados. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos y derrame sobre ti sus bendiciones. Aquí hago un paréntesis para dar un agradecimiento especial al grupo YMC, Youtubers Madre en Colombia, porque hace unos días me invitaron a ser parte de un colaborativo con motivo del Día de la Independencia, pero por cosas de trabajo no pude realizar el video para la fecha estipulada, pero hoy les doy las gracias por tenerme en cuenta. Ahora sí, bienvenidos. El video de hoy, Refranes Sabiduría Popular, parte 4. Como ya sabemos, los refranes son frases breves de origen popular repetidas tradicionalmente para expresar un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. En el video de hoy te traigo un nuevo grupo de 10 refranes muy conocidos y que hacen parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal y a que le des me gusta a mis videos, ya que esto es la fuerza que me motiva a seguir adelante. Gracias por tu apoyo y ahora sí vamos a ver los refranes de hoy. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos y si lo perdemos no lo podremos recuperar. Este refrán se utiliza para motivar a las personas a entrar en acción y aprovechar al máximo cada segundo de nuestro tiempo y no esperar a que sea demasiado tarde y solo nos quede lamentarnos por no haber actuado a tiempo. Entre más vacas, menos leche. Se utiliza para criticar una situación en la que sobran personas haciendo una labor y los resultados no son los esperados o no dan el mismo rendimiento que si se hubiese realizado la misma tarea con menos personas. Al pobre y al feo todo se le va en deseo. Hace referencia que cuando no se tienen los recursos financieros suficientes o la presencia física para atraer a otra persona o poder obtener bienes materiales, solo se puede desear o soñar con ellos. Al que madruga Dios lo ayuda. Es una frase que se puede tomar de manera metafórica y significa que si te das prisa en hacer algo lograrás pronto buenos resultados. Y si se toma de manera literal, al madrugar el día te alcanza para realizar más actividades o avanzar más en la labor del día. Puedes organizar mejor tus ideas y lograr mayor productividad. Una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Este se utiliza para destacar que cada uno de nosotros piensa de diferente manera y más cuando se está desarrollando una idea, tarea o labor. Cada uno tiene su forma de analizar cada situación. No hagas a los demás lo que no quieres que te haga. Esta frase más que un refrán es una regla de oro en nuestro comportamiento y se refiere especialmente a nuestra manera de actuar o comportarnos con los demás. Y así como hay cosas que no nos gustan que nos hagan de la misma forma, nosotros no debemos hacerla a los demás. A todo marrano le llega su nochebuena. Este se utiliza especialmente para referirse a las personas que viven de mala manera haciendo el mal y que con el tiempo a cada uno le llegará su turno para pagar por su manera de actuar. El que mal obra recibe su merecido. No por mucho madrugar amanece más temprano. Este se utiliza para llamar la atención de las personas que son muy aceleradas o se precipitan mucho a la hora de hacer algo, pues cada acontecimiento tiene su curso natural. Y por andar deprisa podemos estropear el camino. La peor diligencia es la que no se hace. Este se refiere a que todo lo que pensemos o ideemos lo debemos hacer realidad y no solo dejarlo en una idea sin realizar, porque nos pareció demasiado complicada o difícil, pues al final solo nos quedará lamentarnos por no haberlo hecho a tiempo. Dime con quien andas y te diré quien eres. Con este refrán se quiere dar a entender que cuando mantenemos una estrecha o importante relación con otras personas, estas pueden influenciar en nuestro comportamiento de manera positiva o negativa. Bueno estos fueron los 10 refranes de hoy, espero que te hayan gustado, son refranes de nuestra sabiduría popular y así como también te invito a darle me gusta, a comentar, a compartirlo en tus redes sociales, ya que esta es una ayuda muy importante para mí y además te invito a que te suscribas a mi canal, ayúdame a crecer en youtube, gracias y dios te bendiga.